Gracias por acompañarnos. Solo tres días después de asumir su nuevo mandato, el presidente Luis Abinader envió hace un momento al Senado el proyecto de reforma constitucional con el que busca garantizar la independencia del Ministerio Público y establecer nuevos candados a la reelección presidencial. Jessica Soriano está en vivo con los detalles desde el Congreso Nacional. Buenas tardes, Jessica. Gracias, muy buenas tardes. En estos momentos justamente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, acaba de entregar el anteproyecto de reforma constitucional junto a una comisión al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Recuerden que este proyecto busca, entre otras cosas, unificar las elecciones, reducir la matrícula de la Cámara de Diputados de 190 a 137, además de lograr la independencia del Ministerio Público y sobre todo colocar un nuevo candado al tema de la reelección presidencial para evitar que en el presente o en el futuro cualquier mandatario se quiera perpetrar en el poder. En estos momentos, Antoliano Peralta está respondiendo a preguntas de los diversos medios de comunicación que estamos en el salón de prensa del Senado de la República. Recuerden ustedes que en este cuatreño congresual, pues, el partido oficialista, el PRM, pues, tendrá la mayoría prácticamente absoluta aquí en este poder legislativo y es que solo en el Senado, de 32 senadores, el PRM tiene 29 en tanto que en la Cámara de Diputados cuentan con unos 149. Vamos a escuchar lo que hace tan solo unos segundos, dijo el consultor jurídico, Antoliano Peralta. Consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y demás representantes electivos. Podemos adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Para lograr el objetivo, el primer objetivo se modificaría el actual artículo 268 de la Constitución. Estamos recibiendo de parte de una comisión de consultoría jurídica de presidencia lo que es el proyecto de ley y viene a hacernos entrega del proyecto de ley que manda a la modificación de la Constitución, tal y como lo establece el artículo 269 de la Constitución. Nosotros estamos seguros que vamos a consensuar y que las puertas del Congreso van a estar siempre abiertas para buscar siempre el bienestar y la conveniencia del país. Vamos a tener el proyecto aquí en la mano. Yo considero que ya el proyecto va a estar aquí. Entonces vamos a ver lo que como Poder Ejecutivo se nos envía al Poder Legislativo. Entonces nosotros como Poder Legislativo vamos a tomar una determinación, un consenso. Sé que habrá un consenso. Y respecto al Ministerio Público, sabemos que en el 2010 el expresidente, el Leonel Fernández, hizo una constitución, hizo una modificación y una de sus principales objetivos era un ministerio público, cosa que no fue real, porque a las personas que él colocó en ese ministerio fueron dirigentes connotados del PLD en ese momento. En el caso del Ministerio Público hay que destacar que el presidente Abinader busca con este anteproyecto de ley de reforma constitucional que sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura y no como se hace por parte del presidente de la República. En estos momentos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo continúa respondiendo a los medios de comunicación. Uno de los puntos que más controversia y debates ha concitado aquí en el Congreso Nacional es precisamente lo que busca el mandatario con la reducción de los escaños en la Cámara de Diputados, lo que por lo visto no se le hará tan fácil al Poder Ejecutivo con esta pieza aquí en el Congreso Nacional. Eso es lo que tengo por el momento de retorno con ustedes al set de noticias.